Y siguen las cosas por ahí muy olvidadas, mucho abandono, la cuestión de adultos mayores, de deporte, de distancia de la mujer y eso, pero pues bueno, ya seguiremos, estaremos viendo por ahí en los próximos días a ver cuáles son los pasos a seguir. Le mandamos comparecer por segunda vez y creo que mandó decir que él no tiene tiempo de atendernos, que él tiene mucho trabajo, que él no tiene tiempo de, así como no tiene tiempo de atender a nadie ahí en rincón de la ciudadanía, tampoco al Congreso, tampoco el Congreso tiene tiempo de atenderlo, entonces, pues bueno, hay que ir viendo a ver cuáles son los pasos a seguir. Necesito platicar con mis compañeras, con mis compañeras, aquí las legisladoras y los compañeros legisladores para ver qué acciones podemos tomar, pero si no hay nada, ahorita no hay nada, ningún avance en ese sentido, tenemos que llegar a alguna cosa. Creo que las cuentas públicas se le van a revisar con lupa y la cuestión del presupuesto, pues bueno, tendremos que ver cómo viene la fórmula, cómo viene la asignación y pues ir viendo por ahí algunas cosas. Estamos platicando aquí con algunos de los diputados que son de la Comisión de Vigilancia, están ellos ya vigilando, nos vamos a sentar en los próximos días para darle una revisada buena a las cuentas públicas. Las cuentas públicas las entregan cada trimestre, entonces, pues ahorita nada más lleva entregadas las de los dos primeros trimestres, la del tercer trimestre apenas está en espera de que se entregue, entonces, pues con la Comisión de Vigilancia se revisarán. Gracias.